Saludos a todos y gracias por los SuperSanks. Hoy nos toca dar mi escogido de noticias para el día 26 de mayo del año 2023, donde como siempre serán noticias internacionales y noticias sobre seguridad mundial. En el tema de seguridad mundial, el día viernes ha sido terrible para la paz. Se reporta de que las fuerzas rusas atacaron con misiles un edificio en la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, que era una clínica de psicología y una clínica veterinaria, donde hasta ahora han reportado que fallecieron dos ucranianos y 30 civiles salieron heridos. Entre los heridos habían dos niños. También las fuerzas rusas con un misil ruso S-300 modificado para que pueda destruir blancos de tierra impactó una represa en el distrito de Karliska, al sureste de la capital de Kiev, causando daño a la represa donde ahora varios poblados que viven río abajo están en peligro de sufrir inundaciones severas si la represa colapsa y a su vez la pérdida de vidas humanas. También se alega que las fuerzas ucranianas atacaron con artillería, con morteros y drones, una zona de Belgorod. Además, se reportan ataques con drones en un poblado ruso cerca de Crimea. El líder de Wagner Group, el señor Prigochin, anunció de que ya estaba movilizando sus mercenarios para salir de Bakhmut y sobre lo que les indiqué sobre la investigación de las Naciones Unidas por la masacre a manos de los mercenarios de Wagner Group en el país de Mali, en África. Estados Unidos ya comenzó a aplicar nuevas sanciones en contra de este grupo y de su líder. Todavía no hay información referente si las Naciones Unidas van a llevar su informe a la Corte Penal Internacional para que tomen acción en contra del grupo de los mercenarios de Wagner Group. Mientras todo esto ocurre, en Minsk, capital de Belarus, el ministro de la Defensa de Rusia, el general Shoigu, firmó un acuerdo con el presidente de Belarus, Lukashenko, relacionado a la transferencia de armas nucleares rusas a territorio de ese país. Todavía se desconocen los detalles de este acuerdo, que fue condenado por el señor Borrell, ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que dijo de que este movimiento de armas nucleares representa una escalada en el conflicto. Esta es la primera vez en muchos años que Rusia coloca sus armas nucleares en otro país, donde ahora los países de la OTAN, que comparten fronteras con Belarus, van a tener armas nucleares a pocas millas de su territorio. Estos países son Polonia, Lituania y Latvia. Recordemos que el secretario de la OTAN dijo hace pocas semanas atrás de que este movimiento de armamento nuclear a Belarus no representa un peligro sustancial mayor del que hay hoy día por las armas nucleares que tiene Rusia en su territorio. Pero parece que el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea piensa diferente. En estos momentos, los países que tienen armas nucleares que fueron desarrolladas y manufacturadas por ellos mismos en Europa es Francia y el Reino Unido. Los países que tienen armas nucleares de la OTAN, o sea, que ellos no las manufacturaron, son Bélgica, Alemania, Italia, Holanda y Turquía, donde Turquía es el país con armas nucleares de gravedad más cercano a la frontera de Rusia. No hay ningún país que tenga armas atómicas y que tenga una frontera común con Rusia, excepto China y Corea del Norte. Localizar armas atómicas en Belarus podría comenzar unas peticiones para mover armamento nuclear más cerca de la frontera de Rusia. Previniendo que algo así pueda pasar, el expresidente y el exprimer ministro de Rusia, que hoy es el director del Consejo de Seguridad de Rusia, y naturalmente estoy hablando de Dmitry Medvedev. Este señor dijo que la OTAN le estaba proveyendo a Ucrania armas sofisticadas, y si se enteran de que en esos embarques de armas sofisticadas se incluye lo que ellos definen como una arma nuclear, que inmediatamente Rusia pondría en vigor un ataque preventivo con armamento nuclear. Yo realmente dudo mucho de que la OTAN, en esos momentos donde Ucrania está en guerra con Rusia, le provea algún tipo de armamento que tenga una cabeza nuclear. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero mi preocupación es que, entre líneas, Medvedev esté indicando de que el mismo ataque preventivo con un arma táctica nuclear se implemente si Polonia, Latvia o Lituania solicitan tener algún tipo de arma nuclear en su territorio. Como dije, el día 25 de mayo ha sido un día terrible para la paz, para la paz en el mundo. El enviado de China para tratar de negociar la paz entre Rusia y Ucrania ya sacó las garras a favor de Rusia. Sergey Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, aplaudió al representante de China por tener las perspectivas correctas para arreglar este conflicto con una postura equilibrada en relación con la crisis de Ucrania y valoró el esfuerzo de Pekín para intentar llegar a un acuerdo de paz. ¿Y por qué digo que el representante de China sacó las garras a favor de Rusia? Porque el señor Li, de China, está solicitando un alto al fuego inmediato y que Rusia se quede con los territorios ucranianos que ya ocupan sus tropas en los cuatro sectores de Ucrania. O sea, que Ucrania le tiene que ceder a Donetsk, a Lugansk, a Zapolichia y a Gerson, a los rusos. Digamos teóricamente de que eso ocurre. Entonces los rusos naturalmente fortificarían esas zonas, restablecerían el poder de su ejército y en un futuro cercano, con la misma excusa, seguirán con su invasión del resto de Ucrania. Ucrania ha sido bien claro de que no va a aceptar un acuerdo de paz que incluya pérdida del territorio de Ucrania. Como el señor Dmitry Medvedev sabe que Ucrania no va a aceptar ese acuerdo de paz durante el día de hoy, dijo de que Rusia está preparada para luchar en Ucrania por décadas hasta lograr la victoria. Hablemos un poquito de la planta nuclear de Zapolichia. Como ustedes saben, hemos mencionado durante las pasadas semanas que los inspectores de la Organización Internacional que monitorea estas instalaciones nucleares reportaron que en el reactor número 4, en los pasillos que van hacia las turbinas de generación de electricidad, están almacenados gran cantidad de explosivos y otros materiales y vehículos del ejército ruso, y se solicitó que Rusia removiera todo este material de guerra fuera del reactor número 4. Algo que se desconoce si los rusos movieron todos estos explosivos y materiales de guerra a otro lugar. Después, hace un poco más de una semana atrás se reportó de que Zapolichia se volvió a quedar sin electricidad, sin electricidad del exterior y por lo tanto tuvieron que recurrir a la utilización de sus generadores de emergencia que a su vez necesitan combustible continuamente para poder seguir manteniendo el equipo de enfriamiento del combustible nuclear que utilizan todos los reactores. Recordemos también que la semana antepasada, los rusos emitieron órdenes de desalojo a 16 aldeas localizadas alrededor de la planta nuclear de Zapolichia y obviamente este desalojo se hizo bajo la justificación de un posible accidente radiológico en la planta nuclear. Y esta semana el gobierno de Ucrania alerta de que los rusos planean crear un accidente radiológico en la facilidad para poner la zona en cuarentena y de esa manera impedir o atrasar la contraofensiva de Ucrania para recobrar la planta de Zapolichia. Algunos medios han indicado de que la acusación de Ucrania no se sustenta con evidencias, pero cuando el río suena es que algo trae. Porque nos tenemos que hacer la pregunta de cuál fue la verdadera razón por la cual los rusos mandaron a desalojar a cientos de personas alrededor de la planta nuclear. Y nos tenemos que hacer la pregunta sobre el por qué Rusia está utilizando específicamente el reactor número 4 y tal vez otros reactores como arsenales para su equipo militar y para explosivos. Recordemos que los rusos capturaron esta planta nuclear a tiro limpio, evidenciando de que no les importa el riesgo de atacar un reactor nuclear. Recordemos que aunque la coraza del reactor puede que esté diseñada para recibir impactos de cañón o impactos de misiles, no son completamente invulnerables a estos ataques. Y además, con destruir los equipos que mantienen el reactor seguro, eso es suficiente para causar un cataclismo radiológico. Y me refiero a si uno destruye los sistemas de enfriamiento y los edificios que contienen los generadores de emergencia de la planta nuclear de Zaporizhia, donde se puede crear un efecto en cadena que termine en un Chernobyl. En otras noticias, en Estados Unidos la Corte Suprema en una decisión con una mayoría mínima de 5 a 4, se le pone fin a muchas cláusulas del acta del agua limpia, donde muchos humedales ahora quedan desprotegidos. Estos humedales son fuente importante de agua que se utiliza para beber. Esperemos que los estados protejan estas zonas de la avaricia de los industriales. En Asia, Corea del Sur y Estados Unidos hacen los ejercicios militares con fuego vivo más grande en la historia de la cooperación mutua militar entre estos dos países. El ejercicio se hizo para prepararse contra cualquier ataque de gran magnitud que provenga de Corea del Norte, ya que las tensiones continúan creciendo. Y estas fueron las noticias para el día 26 de mayo. Recuerde recomendar este proyecto visual porque YouTube jamás lo va a recomendar. Me da un like y nos vemos mañana en las noticias del 27 de mayo. Hasta mañana.